Bueno, ahora vamos a crear un pequeño virus que se llame Hola y haga alguna cosilla, no mucho, pero también que acceda al registro, ¿vale? Vamos a aprender a entrar en el registro. Vamos a crear un programa que se va a llamar Hola.bat. Vamos a guardarlo aquí, SaveFast, y lo voy a guardar en mi carpetilla de ejercicios. Esta va a ser la práctica 0.3, ¿vale? O práctica 0.3. Aquí vamos a poner el archivito de este, se va a llamar Hola.bat. O sea que los ficheros base se ejecutan automáticamente, y vamos a poner ECO OFF, para que no salga por la pantalla nada. Color E2, que es el color de fondo, un amarillo. Títel Hola, que va a ser el título de la ventana. ECO. ECO, para que salga por la pantalla. Hola, soy José Luis. Atrápame, si puedes. ECO, rayón, por lo menos, ECO, punto, una línea en blanco. ECO, en vez de mostrar el mensaje anterior, he podido ejecutar lo siguiente. La he podido ejecutar, pero no lo ha hecho, ¿vale? ECO, podría haber hecho. ECO, S, respuesta, hubiera preguntado, y luego podría haber hecho, ECO, FOT más C, dos puntos, y el ordenador se hubiera formateado, ¿vale? ECO, Puesto un pequeño virus, he hecho con VAT, fiaros que es fácil. OK, ahora cierro esto. Y ahora voy a crear un fichero, un VAT, que lo que haga es, se va a llamar virus, introducir esto en el registro para que se ejecute cuando se abra Windows. Abre con Sublime, y el código es este. copy, copy, hola.bat, es decir, este archivo que he creado, a la carpeta de Windows, que se señala como %windir, %barra, como hola.bat, ¿vale? Y luego, regat, añade al registro una clave, dentro de, software, microsoft, windows, current version, run. Se va a ejecuturar esto, como hola, que está en el directorio, en la carpeta, %windir, %barra, ¿vale? Pues, lo que va a hacer esto es, añadir al registro, vamos a abrir el registro para encontrar esa clave, ¿vale? Vamos a buscar la clave, software, microsoft, windows, current version, software, current user, se va a checar, se va a current version, digo yo, software, microsoft, Microsoft, windows, current version, run, ¿vale? Voy a ejecutar el archivo a este, a ver si, a ver si se pone, ¿vale? Aquí se añade lo a la base, por supuesto lo voy a borrarme, lo voy a formatear, pero esto lo ejecuto antes, y cuando lo reinicio, se ejecuta esto, el ccleaner monitoreng, el urr, que es el programa de... Este no, si, el ccleaner, que lo voy a quitar, por cierto, no creo que se ejecuta el inicial, y este que acabo de poner, lo voy a quitar, vamos a ejecutar y podría formatear el ordenador con solo ejecutar esos dos archivitos, ¿vale? Pues nada, ya hemos hecho un pequeño virus.